Muy buenas tardes compañeros, pues continúan los cierres de los establecimientos de venta de licores en las horas nocturnas en la ciudad de Cúcuta de esta vez. El epicentro fue el sector de Niza, donde de acuerdo a lo que manifiestan los vecinos, venían sufriendo de la situación del ruido durante muchos años. Bueno, como ustedes pueden observar, casi encima de todos los negocios, se dice se vende, se arrienda, la gente ya no quería vivir en estos establecimientos por la huya, por el ruido, las constantes quejas. Entonces, tuve la oportunidad de ser invitado a un apartamento a escuchar el ruido, el bajo que producen esos equipos de sonido y hoy en día, gracias a la brillante labor de nuestro alcalde, el doctor Don Amaris, nos ha ordenado los cierres definitivos y estamos cumpliendo con ellos. Aquí se cerraron tres, pero hay varios para cierre en este momento, no me puedo pronunciar sobre ellos, pero les daremos a conocer. Y es que la Policía Metropolitana de Cúcuta, que ha estado atenta a este tema, también entrega cifras favorables en cuanto a la disminución de problemas de inseguridad en estos sectores, precisamente por estos cierres. Estamos en este momento ejecutando el cierre de estos establecimientos públicos, que de acuerdo a un proceso que se llegó de tipo administrativo, llevó al cierre de los mismos. Quisiéramos ejecutar esta actividad en otros dos establecimientos, pero desafortunadamente de tipo de argucias judiciales, allá la maraña, allá esconden y le cambian el nombre. Queremos decirles a los ciudadanos que constantemente fueron las quejas, que les estamos cumpliendo en nuestras actividades, en nuestras funciones. De acuerdo a lo que manifiestan las autoridades y la administración municipal, durante estos días se continuarán con estos operativos en diferentes sectores de la ciudad. Esta es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.